¿Cómo están querido grupo? Bueno, seguimos estudiando algo muy lindo y muy... me parece una reflexión estupenda. Se podría decir que es completamente musar, que es en el judaísmo el musar. El musar es cuando te da una reflexión, una enseñanza para tu vida y te hace pensar. Y mirá, a ver qué les parece. Se llama cuando el vacío te cae encima. Esa casa por la que tanto te esforzaste, por hermosa que luzca, un día parece sombría cuando la soledad se mete a vivir en ella. O sea, era muy linda, la casa era hermosa, pero linda cuando estás con seres queridos, pero si estás solo... De pronto te ves lleno de todo aquello por lo que trabajaste y te cae encima el vacío, la ausencia, el irse. El ya nunca más. Y aquí viene lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, cuidado con la confusión de creer que andar todo el día ocupado significa ser productivo. No es lo mismo estar ocupado que ser productivo. Saturarte de compromisos y dejar de lado las relaciones hará que la vida te pase de largo. O sea, que no hay que escaparse de las cosas importantes, la familia, las relaciones con el ser humano y no vivir del trabajo. Cuando mires hacia atrás, no sabrás cómo de pronto ya se fueron los años y dirás, ¿qué hice de mi vida? ¿A dónde se fueron todos? Mucho cuidado. Aquí, ese es el musar, ¿no? Hay que agarrar lo positivo, todo esto que nos hace prestar atención para no caer en esto. Mucho cuidado con la trágica costumbre de evaluar el éxito en función de logros obtenidos. Acumular títulos y posesiones sin compartirse con la gente solo produce soledad. Hay de aquel que se enfrascó en una carrera loca, yendo cada día más rápido y sin saber nunca a dónde se dirigía. Hay de aquel que no se dé cuenta que no llegó a ningún lado con tanta prisa, pero no tenga más años para repararlo. Entonces, prestemos atención a esto, esta es la reflexión, y que no se nos escape la vida, y que la vivamos con intensidad, con sentido, con objetivo, y en lo importante. Y no en lo material, chato, que después no te da nada. Ahora, cuidado con que tu vida se llene más de cosas que de personas. Mejor que sea de personas, sino de cosas. Señal de que has perdido el rumbo y el sentido. Cuando son más las juntas de trabajo que las reuniones con tus seres queridos, eso no está bien. Una televisión nueva solo tiene sentido cuando la miras con las personas que amas. ¿Cuánto dura el gusto del auto, de tus sueños, manejando los cinco pilotos? Y decimos, ah, el auto, hasta que se compró el auto. Y después está ahí, y solo. Depresión total. O sea, qué tanto el auto, el auto. Mucho cuidado con que la ironía te haga presa. Ni todo tu dinero te va a devolver a la abuela que ahora te extrañas. De nuevo. Dijo así. Se me cortó por eso. De nuevo. Mucho cuidado con la ironía que te haga presa. No, no, no. Donde estaba lo de la abuelita. Mucho cuidado con que la ironía te haga presa. Ni todo tu dinero te va a devolver a la abuela que ahora extrañas y te aburría con sus historias. Porque la diste por sentado. Y pensaste que nunca se iría. A veces, ¿no? Ah, otra vez. Y eso. Y después cuando no la tenés, ahí dices, wow, qué linda esa historia. Es que somos el ser humano, se acostumbra y no valora cuando lo tiene. Y todo el tema del judaísmo siempre, ¿no? Es valorar cuando lo tenemos. Y ni todas tus influencias juntas podrán hacer que regrese la infancia de tus hijos. De pronto, ya eran grandes y no supiste en qué momento. No más gritos destamplados, ni juguetes regados, ni colgarse de tus piernas reclamando tu atención. ¿En serio pensabas que siempre serían niños? Nada te hace sangrar por dentro como esa pregunta de que, ¿cómo es que crecieron tanto? Eso. O sea, disfrutalos en el momento que los tenés. Y no, uh, uh, y después te quejas y después ya no los tenés más. Y ya son grandes y otros problemas y no. ¡Disfrútalo, chicos! Cuidado con perderte el presente posponiendo ese café con tus amigos. A veces toca tomarlo en la funeraria con ellos en un cajón. Bueno, es medio humor negro esto, ¿no? Está bien. Quiere decir, si los tenés, los amigos, ¡ay, toma el café! Y no lo pospongas. ¿Por qué? ¿Por qué al fin y al cabo termina así? Porque no tenías tiempo. El de Gabriel Rubio Vadillo. El artículo me pareció espectacular. Psicoterapeuta mexicano. Muy buena reflexión para que prestemos atención a lo que tenemos. Que a veces somos ricos y no nos damos cuenta. Hago un clic y mandamos a otra. ¡Gracias! ¡Gracias!